Los siguientes son yogur de fresa, fácil digestión, crema deslactosada, azúcar stevia, fresas y abrillantador de fresas. Y vamos a licuar, aquí vamos a licuar este yogur de lactosado Lala, fácil digestión y agregamos la crema, es una taza y media, es la receta, es una porción así como esta y vamos a agregar un cuarto de taza de azúcar stevia, únicamente un cuarto. Ya saben, es que se unifique el color y que se doble su tamaño. Listo, con anticipación lavamos las fresas, las picamos y le agregamos azúcar stevia y abrillantador de frutas. Aquí ya tenemos lo que licuamos, lo vaciamos a un recipiente de metal, es más conveniente y aquí vamos a agregar la fresa. Dos tazas de azúcar stevia ya preparada y vamos a mezclar muy bien. Vamos a cubrir y vamos a refrigerar. Y bueno, aquí ya tenemos nuestra mezcla congelada, vean ustedes, vean ustedes en este punto, un poquito descongelado nada más, vamos a licuar esto. Vamos a licuar también las fresas que le agregamos al final, va a ayudar a que tenga más consistencia el helado, les va a encantar. Muy rico esto. Bien, es nieve, así más, muy suave, es el punto. Volvemos a congelar, lo cubrimos también con clean pack y lo dejamos que se haga otra vez helado. Sí, bueno, aquí está la deliciosa nieve de fresas. Reservamos fresa preparada para decorarlo. Esta nieve es especialmente para personas que tienen problemas con la lactosa, sí, y con azúcar. Entonces aquí ya es un regalazo para esas personas. Y ya quedó lista la nieve de fresa fácil digestión, les recomendamos usar productos LALA para elaborar todos sus platitos. Mi nombre es Carmen Espinoza y los espero en la siguiente cápsula de la Sartén por el mango. Gracias.